Pepito y la pelota se caen al arroyo grande. ¡Mira lo que le pasó! ¡Hemos llegado! ¡Sí! Este es el lugar que te dije que queríamos ver. Este es el arroyo grande. ¡Pepito! ¿Dónde estás, Pepito? ¿Será que habrá caído en ese abismo? ¡Pepito, te salvaré! ¡Ahí estás! ¡Sí! Pero, ¿cómo te salvo? ¿Cómo llegaré allá abajo? ¡Pepito, ahí voy! ¡Lo encontraré! ¡Hallaré una forma de hacerlo! ¡Sí! ¡Bajaré por aquí! ¡Sí! ¡Está muy alto! ¡Buscaré otra manera! ¡Pepito! ¡Seguiré este camino! ¡Te recuperaré! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Es un camino para mí! ¡Sí! ¡Ahora sí podré salvar a Pepito! ¡Sí! ¡Bajaré por ahí! ¡Cada vez más! ¡Mejoro mi velocidad! ¡Sí! ¡Ahora solo debo encontrar a Pepito! ¡Aquí comienza el agua! ¡Cruzaré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pepito! ¡Ay! ¡Y mi pelota! Aún no encuentro mi pelota Pero Primero Encontraré a Pepito Yo sé que él me ayudará a encontrarla ¡Sí! 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 Sabía que te encontraría Pero ahora Debemos encontrar la pelota ¿Me ayudarás a encontrarla? ¡Sí! Sabía que podía contar contigo Eres mi amigo ¡Vamos! ¿Crees que Loco Ayuda y Pepito Lograrán encontrar su pelota? Compártenos tu opinión Esta historia continuará Recuerda suscribirte Dar like Y activar la campana de notificaciones ¡Sí!